Estoy bastante emocionado capos porque delante de nosotros tenemos 10 nuevos Nitos Sorpresa Funk por estar descubriendo que locuras del regreso de los Holocuns nos puede tocar Quédate a ver este video Miren nada más que bonita presentación tenemos delante de nosotros 10 Nitos Sorpresa Funk por estar descubriendo que Holocun me puede tocar Mi Holocun favorito al menos de los que acaban de regresar es Basho Es que huele a Mora sinceramente ya quiero hacerle la prueba de olfato para ver que tan parecido huele a Mora Porque al menos los que me han tocado si huelen bastante similar Así que hay que empezar a abrir el primer Nitos Sorpresa Funk a ver que me puede tocar Muchos de ustedes me estuvieron preguntando donde los puedes conseguir Los puedes conseguir actualmente O sea yo sé que más adelante en las tenditas y en los excesos Pero actualmente en los carritos bimbo O sea está garantizado que en los carritos bimbo Pero si te vas a la tendita si es muy complicado de poderlos conseguir Ya que se podrían acabar porque llega una persona y los compra todos O también se podrían acabar porque de plano ni siquiera llegaron Así que ahí menos los puedes encontrar Vamos a empezar con este primer Nitos Sorpresa Funk A ver que me va a tocar aquí adentro Estoy bastante emocionado por descubrir que locuras de Holocuns nos puede tocar aquí adentro Ok ahí vemos el Nito Sorpresa A ver cométame tú en la parte de abajito ¿Cuántos Nitos crees que vayan a venir de forma incorrecta? Si recordarán en un pasado video vinieron como 6 incorrectos Yo le calculo que van a venir como 7 incorrectos Y los demás van a venir correctos Así que aquí tenemos el primer empaque Que nostalgia sinceramente Ya hemos abierto 10 Pero pues no les quiero spoilear pero llevamos muy poquitos Holocuns Por no decir uno Así que ojalá y me estén tocando muchos Holocuns diferentes en este video Ok aquí como que lo medio siento Aquí siento una colita Así que hay que descubrir que Holocuns va a ser Viene bastante inflado Lo vamos a tronar A ver para que les llegue el tufo ¿Se imaginan que Youtube metiera una tecnología para que les llegara acá el aroma? Estuviera super cool No manches no lo puedo tronar capos O sea así Oh dios la bestia Tronó como si fuera una bombita de chiclo o algo por el estilo Y no me llegó ningún tufo Pero ahí tenemos el color Que es así como tipo rojizo Vamos a sacarlo Y me acaba de tocar el personaje de la Getar No quiero decir mucho para no spoilear los demás videos Pero ok empezamos con el personaje de la Getar Esperemos que sea la única vez que me toque en este video Ah huele bien rico O sea podría estar todo el día oliendo este Holocun Me muero de curiosidad por estar oliendo los demás Coméntame tú en la parte de acá abajito Si has olido los demás Holocuns Y si es cierto que huele por ejemplo Gruba, Auba o este Holocun Que es mi favorito También a morados azul Que tan parecido huele Este si huele a un aromatizante Como de 80 pesos a la bestia Así que lo pongo por aquí a un ladito Así que vamos ahora con estos otros Nitos sorpresa fun Que casi no se apreciaban en la toma Así que vamos a ver que onda Si me logra tocar un llavero Que también los llaveros no los hemos visto Ok Este nito me salió bien Pero está un poquito infladito Que miedo a la bestia Espero que no sea rancio Y aquí tenemos el segundo Holocun del día de hoy ¿Creen ustedes que sea diferente? Por favor dime que si va a ser diferente Ya soy harto de tantos Holocuns repetidos Y no manches Viste me estoy asustando eh Creo que es repetido No te pases de lanza Yo tan emocionado que estaba Por haber conseguido más Y creo que es repetido ¿Qué está pasando en mi ciudad? Están llegando puros La Hedder ¿Es en serio? Bueno no hay que perder la esperanza Porque todavía tenemos un buen Pero Uy me estoy asustando eh No me digas eso O sea ¿Qué tan complicado entonces va a ser Que podemos completar la colección? Prácticamente va a ser imposible Ok lo pongo por aquí a un ladito Uy tengo miedo eh Vamos a abrir el siguiente nito sorpresa Pong Ok Que esté un poquito más separado Espero que eso me dé la respectiva suerte Hay que irlo abriendo también Por aquí Arribita Vamos a ver Por atrás Me recuerda bastante a unas sponge De las nuevas esas de piña Se parece bastante el empaque Ok También salió volteado Vamos dos nitos sorpresa volteado Y aquí tenemos el otro Holocun Vamos vamos que sea diferente ¿Qué Holocun es? Si se pregunta por qué lo estoy viendo En la pura bolsa Es que está un poquito traslúcido Y así sirve Que si en dado caso toca repetido No lo tenemos que abrir Así que vamos a ver ¿Qué onda? Y No Ahí se logra apreciar El ojo de dragón El ojo de esta lagartija Geriona Que me ha tocado un chorro Capos Gente vos ¿Por qué me ha tocado tantas veces eh? Y muchos de ustedes me estaban diciendo Ah se me estaba olvidando Que si en qué lote salía este Lagetar 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 Quién sabe cómo se pronuncia Pero es en este lote Que tenemos aquí 9 de octubre del 2023 Otro locun repetido Uff A lo mejor este video se titula No debe Si me siguen Bueno no quiero spolear mucho No quiero decir nada Si se va a llamar tal Para no spolearlos Pero mejor me callo Y hay que seguir abriendo más Nito sorpresa Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué me sale? ¿A qué entro? Mínimo Pido uno Uno Que sea diferente Ok Aquí está otro Nito sorpresa A ver A ver Será diferente Será repetido Porfa Yo simplemente quiero que sea diferente Y es Chan 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 Eh No logro apreciar nada a la bestia Creo que aquí me voy a tener que guiar con el puro tacto Híjula Otro hojaso de color amarillo Y aquí siento la cola La coliflor De este lagetar Chintewas O sea Está muy emocionante Que tengamos el regreso Pero en serio me estás diciendo Que O sea Ni siquiera compré el mismo lote Y me están saliendo muchas figuras repetidas ¿Qué está pasando? O sea Me está tocando un buen Yo creo que en mi ciudad llegaron puros laguetar Hasta donde vivo Como está bastante retirado Del centro de México A lo mejor por eso llegaron puros laguetar No me digas eso Que me estoy asustando Así que hay que abrir ahora Eh ¿Qué les parece este otro? Que está un poquito también a la derecha Uy Entonces Mi recomendación es que No compres tantos nitos sorpresa Porque te va a dar chorro Y aparte Hay altas posibilidades De que se estén tocando repetidos Vamos a ver cómo me sale De igual manera Uy Creo que es diferente ¡Oh! ¿Diferente ya por fin? Ah Ya era hora ¿Eh? Y Tenemos ¡No! ¿Qué diferente Ni qué ocho cuartos? Ahí tenemos El ojo de dragón De nueva cuenta Creía que este holocun Iba a ser diferente O sea Como que lo vi así de lado Y dije Definitivamente esto tiene que ser como Gruba o algo por el estilo Pero no Es holocun repetido Bueno Mínimo es figura Podría ser peor Y me pudieran haber tocado Puros llaveros ¿Se imaginan que me hubieran tocado Puros llaveros? O sea Que hubieran terminado como con 50 llaveros Uy Eso hubiera sido de lo peor Vamos ahora con estos otros Nitos sorpresa funk Vamos a ver ¿Qué onda? ¡Chinte! O sea ¿Por qué me están saliendo tantos? ¿Ok? Otro que salió volteado Mínimo nos estamos entreteniendo Por descubrir Cuáles van a salir volteados Y cuáles vienen Hasta el momento Llevamos dos Tres Cuatro Que salen volteados Y aquí tenemos El otro holocun Ya ni para qué me esmero No Si va a ser repetido Y en efecto Es repetido ¿Qué me...? Ay Pero Ay me había confundido La base primero la sentí por acá Luego para qué Dijo Este viene con un error Lo vamos a abrir Pero chinteuas Viene repetido este En la guetara Ahí se logra apreciar ¿Por qué? ¿Por qué me estás tocando Tantas veces? Está muy cool El diseño De hecho creo que es De mis diseños favoritos Pero no te pases de lanzo O sea Llevamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sin contar Los del video pasado ¿Qué está pasando? Así que Vamos ahora con los últimos Tres Nitos sorpresa Juan A ver qué me va a tocar Aquí adentro Paro paro Crucen los dedos A ver ¿Crees que salga volteado? Yo creo que va a salir bien Y a eso le atinamos Salió volteado Este nito sorpresa Vamos a ver Qué onda Que viene aquí adentro Se siente bastante Regordete Diferente Diferente Ojo Ojo Me había emocionado Un chorro Creía que era diferente Es que aquí lo sentí Bastante plano Inclusive Creía que era tipo Llavero Pero no manches Es repetido De nueva cuenta Viene súper gordito Este empaque Pero repetido Chinte Espero Ya saben ustedes Que casi siempre Sale una figura De toda la colección Que es la más complicada De poder conseguir Espero que la más complicada Por lo menos Sea la gueta Ok Lo coloco por aquí A un ladito Los últimos dos ¿Creen ustedes Que me toque Algo diferente? Porque neta Se están pasando de lanza Con tantos diseños Repetidos Vamos a abrirlo Por acá Le damos el buen guamazo Ok Este salió bien Y Chán 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 Será O no será Repetido No manches O sea ¿Por qué tantos Holocunts Repetidos? Es que miren nada más La toma que llevamos Uno Dos Tres Cuatro Que pues este fue el único Que abrimos Cinco Seis Siete Ocho No debí de haber Abierto tantos Nitos Sorpresa Funk Así se va a titular Este video ¿Qué pedo? O sea ya no voy a abrir Si seguimos en este paso Ya no voy a abrir Nitos Sorpresa Funk A ver Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué me va a tocar aquí adentro? Yo no pierdo la esperanza A mínimo que me salga Un nito doble O algo para Para mínimo compensar Tanta desgracia A ver A ver No No Que nitos doble Ni que ocho cuartos Hasta el nito viene volteado ¿Figura diferente? Ojito 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 Figura diferente Tenemos figura No Que figura diferente Ni que ocho cuartos Ya sentí el ojo De Komodo Chin Tehuascapos Terminamos Con Uno Aquí se logra apreciar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ay Nueve No había traído Diez Creía que eran diez Bueno ya ni me importa Sinceramente a lo mejor se me cayó uno Pero No te pases de lanza Porque tantos Diseños Repetidos Definitivamente Este No es mi día Es mi peor Día de suerte Tanto dinero gastado Saquen ustedes la cuenta Caen de tu sorpresa A dieciocho Aunque no me costó esto En realidad me costó quince pesos Pero Quince por diez Ciento cincuenta Pesos gastados En Puras figuras Repetidas Que me estas contando Sinceramente estoy Ni se que decir No me quiero echar haters Al rato no Que vimos Acá Me bajé este video Por estarme quejando con ellos No 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 Bueno si a la bestia O sea no deberían de hacer esto No deberían de sacar Tantas figuras Repetidas En un mismo lote Se los digo Así tal cual Y no me he pagado Ninguna de las dos empresas Aprendan de Voila sorpresa Neta Se pasaron de lanza Estoy bastante enojado Así que ya sabes Si te encantó este videazo Bueno si te encantó O te entretuvo No se que yo Suscríbete en la parte de acá abajo Que esto en verdad me ayuda Muchísimas gracias a seguir trayendo Más videos como este Bueno mínimo Está bastante cool este bloco No nos podemos enojar Con el regreso Oh si a la bestia Yo me despido capos Adiós ¡Suscríbete al canal!